Golpe al CDS, el ejército mexicano ha asestado un duro golpe al grupo liderado por el Mayito Flaco en Sinaloa, logrando la detención de 17 de sus principales hombres de confianza. Según reportes recientes, esta operación se llevó a cabo tras un topón en la ciudad de Culiacán, donde las fuerzas actuaron de manera estratégica para capturar a estos individuos en diversas zonas de las carreteras cercanas. El despliegue militar se produjo luego de que se identificara la presencia de estos sujetos en la región, lo que encendió las alarmas. Fuentes indican que, aunque los detenidos intentaron resistir y evadir el cerco impuesto por las autoridades, la respuesta del ejército fue contundente. Las carreteras cercanas a Culiacán se convirtieron en el escenario de esta operación en la que no se dejó margen para el escape. Los 17 escoltas, considerados piezas clave en la estructura de seguridad del Mayito Flaco, fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Este evento marca un golpe significativo para el grupo que hasta ahora había mantenido una posición firme en Sinaloa, liderado por el Mayito Flaco, quien heredó una parte importante del control territorial de su padre, el legendario Mayo Zambada. Con estas detenciones, la estructura de seguridad de este grupo se debilita, y se especula que esto podría generar una serie de cambios en la dinámica de poder en la región. La captura de estos escoltas no solo representa una pérdida en términos de protección para el Mayito, sino que también abre una oportunidad para sus rivales de aprovechar la situación y avanzar en su propio dominio. A pesar de la resistencia mostrada durante el operativo, el ejército no dudó en actuar con precisión, lo que permitió que la operación fuera exitosa. La rápida respuesta de las autoridades en las carreteras fue clave para evitar que estos hombres lograran escapar o reagruparse. En medio de este intenso enfrentamiento, la captura de estos 17 individuos ha generado un ambiente de tensión en la región, y se espera que esto tenga repercusiones en los próximos días. Este movimiento del ejército ha dejado una marca en la estructura del grupo, y podría desencadenar nuevas acciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de otros actores involucrados en la zona. Los próximos pasos serán decisivos para entender cómo este golpe afectará las estrategias del Mayito Flaco y su capacidad de respuesta ante esta situación. Lo que ocurrió en Culiacán es solo el comienzo de una serie de eventos que podrían cambiar el panorama en Sinaloa. Las detenciones, aunque significativas, podrían ser solo la punta del iceberg, ya que se especula que más operaciones como esta están en camino. La situación en la región está en constante evolución, y las próximas horas serán cruciales para determinar el impacto real de este golpe en la organización del Mayito Flaco.